hola amigos bienvenidos a la versión 051 de estampol guys primero dar like y a seguir los que no lo habéis hecho y los que ya me seguís dar like que siempre se olvida like venga like antes de que cuente 3 1 2 3 vamos vamos a ver qué pasa aquí bueno novedades novedades acción 51 bueno lo importante es como tenemos nueva categoría aquí de los personajes no es nueva categoría de personajes pero no ves no ves míticos míticos es decir antes tenemos especiales dentro de legendarios legendarios especiales que estaban aquí al final ahora tenemos la categoría mítica que son estos que ven aquí azulitos por ejemplo estos mía el cáncer que son los símbolos no de del zodíaco leo cáncer bueno virgo capricornio vendrán todos supongo de momento cáncer y leo chula era categoría mítica después otros los especiales buenos especiales en los legendarios que están de toda la vida las nuevas skins pero categoría mítica y otra novedad también que que va a parte más torneos y más cosas que habrá otra novedad que tenemos aquí que espero que mantengan es que en las partidas personalizadas ya tenemos el blog das legendario mira ordenados todos los dos 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 infinitos y los das legendarios y el burrito bonanza el nuevo mapa vamos a ver cómo es bueno luego que va a salir ahora este sale ya antes de la 051 en un evento creo pero bueno vamos a jugar un poco al burrito bonanza burrito bonanza burrito bonanza ese caballo que viene de bonanza vamos a ver cómo va esto vamos a ver cómo va esto vamos a ver cómo va burrito bonanza like cartón la y ya está olvidado para que se te olvidó dale like lo has dado ya dale dale like mira mira qué chulo mira qué chulo los burritos este seguro que le gusta alán seguro que le gusta alán este mapa especial para los mexicanos bueno alan galaxy a pablo galaxy de tabasco seguro que está bastante ya esta gente por ahí por el burrito por el agujero del burrito que lo ha comido un ratón que sale otro burrito bueno y esto que hay patatas también en méxico porque es esto patatas fritas patatas mexicanas y qué pasa el taco y aquí está el tabasco pero está por ahí está esto complicada para complicar la primera manera de que juego no lo había visto entonces el tabasco ese tabasco que viene de bueno bueno por aquí no pasó qué pasa aquí así sí que no pasó bueno creo que voy a pasar antes por este lado porque como vienen por allí no tampoco justo corre pero no hay nada aquí que te madre mía esto está complicadísimo está complicadísimo lo que ensayar aquí a ver para que mirar cómo viene y calcular por dónde viene el agujero y quedarte en el agujero bueno es que es físico y coincide que el agujero te viene bien claro a veces ni eso y ahora aquí que el salero bueno que ha ganado uno llegando al final bueno el burrito este es el mapa nuevo que lo he visto por ahí que va a salir ahora hay que practicar más bueno 0 51 ha visto las novedades míticas es que mítica así que los de legendario ya lo tenemos para elegir adiós